¡Gracias! ¡Gracias! zeugas ¡Gracias, Pottín Urudag ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿estas mis en el vestido? ¿estas misonas? ¿estas mis amigos? me he quedado me he quedado ¿estas mis en el vestido? ¡oh! me he quedado ¿estas, chicos? ¿estas mis en el vestido? ¿estas que me he quedado? ¿o me he quedado? ¡public! ¡ahí, si, ¡public! jajajaja Oh 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 I Oh 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 3 4 4 5 5 5 6 9 10 12 12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!